para hacer algo que ya no sé si hace otras bandas, vale, no tengo ni idea ni idea que es agradeceros a todos que estéis hoy aquí, vale de verdad, gracias a todos por haber venido estar con nosotros un rato porque sabemos que no siempre es fácil, vale así que, de verdad, de todo corazón de todo porque hay gracias por darnos vuestro cariño vuestra pasión y vuestro calor y no sabéis bien lo que nos dais nadie o poca gente puede imaginar lo que es estar aquí y veros a todos vosotros, vale sonriendo, agraviendo, gritando no hay droga, no hay droga capaz de hacer esto es imposible que tengamos feliz, no hay nada y si las cosas no salen porque a veces no salen es importante por eso os miro os lo hice no hago fotos, mi amorada solo os miro os dejo aquí grabado para que cuando no sabrá las cosas me acuerde de vosotros y me deis un poco te dije en el desierto pero nadie me escuchó defendido defendido indefendible mi gente me abandonó cuando tiempo ha pasado cuando ha pasado cuando tiempo ha pasado Cortaré los sueños rotos cuando reúna el balón Cortaré los sueños rotos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!